En otro orden, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, designó este lunes mediante el decreto a Ernesto Burnigal-Reed como superintendente del mercado de valores. La designación de Burnigal-Reed está contenida en el decreto número 696-22. Con esta disposición quedan derogados el artículo 1 del decreto número 511-12 del 24 de agosto del 2012, así como el artículo 1 del decreto número 572-12 del 14 de septiembre del año 2012 y el artículo 13 del decreto 343-18 del 18 de septiembre del año 2018. Ernesto Burnigal-Reed es un abogado graduado de la Universidad Iberoamericana en el año 2003 con mención de honores. Posteriormente, en el año 2005, cursó una maestría en Derecho Bancario y Financiero, concentración en financiamiento de proyectos y transacciones de mercado de valores de la Universidad de Boston, Massachusetts.